Como saben ustedes, Alfredo Pérez Rubalcaba, pues ha sido prácticamente todo. Ministro de Educación, de Interior, de Presidencia, Vicepresidente del Gobierno, Secretario General del PSOE, candidato a la Presidencia del Gobierno, es doctor en Química Orgánica, que es la química del carbono, como saben ustedes. Entonces, el carbono resulta la base principal de los compuestos moleculares que forman a los seres vivos. Bueno, y seguramente también a seres no vivos. Y en ello tengo entendido que es un hacha y la docencia la domina con ejemplaridad. De vez en cuando, muy de cuando en vez, muy de cuando en vez, se asoma. Y, hombre, no se olvida de este amigo suyo. Cosa que yo le agradezco. Don Alfredo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, hijo. Y aquí preocupándome por los alcanos de la política. La unión del carbono y el hidrógeno. Es más fácil la química orgánica. Al menos al nivel que la doy yo, que es básica. Es predecible, sobre todo, que es fantástica. No es como Puigdemont, digamos. Es justo lo contrario. A más B da C y ahí te quedas. Porque el carbono también está en otros productos que no son solo seres vivos. Sí, en los carbonatos, en la corteza terrestre. Hay mucho carbono, aunque es verdad que hay más silicio. Pues, digamos que, hombre, claro, es más apasionante seguramente ver cuál es la evolución de las moléculas que forman los seres vivos que las moléculas que forman la política española. Pero la política española estaría viviendo ahora mismo un periodo de, bueno, inestabilidad por más allá de las pugnas que existen entre los principales partidos, por legítimamente hacerse con el poder, si no fuera por lo que nos ocupa hasta el tedio durante horas y horas. Antes de meterme en ese fregado, me gustaría que me contara cuál ha sido su relación con el rey Felipe VI. ¿Cómo ha analizado su figura, que cumple 50 años? Bueno, primero, aprovecho la ocasión para felicitarle, cosa que todavía no he hecho, pero que haré. Segundo, yo creo que ha tenido dos o tres momentos muy duros. Uno, primero, tiene que ver con sus relaciones familiares, me refiero a su hermana. Uno, segundo, con esa investidura que se complicó. No vamos a entrar en por qué, pero se complicó. Es verdad que fue la primera vez que él actúa, digamos, en el marco constitucional, como el jefe de Estado que tiene la capacidad de proponer un candidato a las Cortes. Y aquello se complicó, entre otras cosas, porque había cuatro partidos, porque, en fin, había esta cosa del pase negro, pasa tú, que a mí me da mucha risa. Todo aquello que le complicó al rey extraordinariamente su actuación institucional y que creo que solventó con gran inteligencia y prudencia. Y tercero, este asunto que, como usted dice, nos ocupa hasta el tedio, pero nos ocupa y nos preocupa, que es el tema catalán, donde él ha tenido una actuación importante con un discurso que yo creo que pasará a la historia, porque fue un gran discurso y, sobre todo, porque fue el discurso que España necesitaba oír de boca del jefe del Estado. En resumen, creo que un balance positivo para alguien que ha empezado ahora y que en muy poco tiempo se ha consolidado como el rey de todos los españoles. Usted era una de las cuatro o cinco personas que estaban al cabo de la calle de los planes de Juan Carlos I. Luego hay mucha gente que se apunta y dice, yo lo sabía. Sí, es verdad. Es mentira. Ahora éramos multitud. Es mentira porque no lo sabía nadie. Solo lo sabían cuatro o cinco. ¿Cómo se produjo el milagro en un país donde, digamos, parece que hay fisuras si una cosa quieres que no se sepa mejor que no la pienses, como decía el clásico, para que aquello estuviera entre cuatro o cinco personas y fuera, bueno, yo me presumo de bien informado, me enterara esa misma mañana? Yo creo que en parte porque España vivía una situación muy difícil, muy difícil, con una crisis económica que estaba provocando, sin duda, tensiones sociales, mucho dolor a mucha gente, que por cierto, nada tenía que ver con la crisis, con una situación institucional muy delicada, una crisis política. Ya atisbábamos el problema territorial que teníamos. Éramos conscientes, por tanto, de la situación de dificultad por la que atravesaba nuestro país. Y en ese momento el rey Juan Carlos decidía dedicar, y claro, todo el mundo dice, esto no puede salir mal, porque si en un país con esta crisis tan profunda que tenemos, entre otras institucional, repito, la gente no se fiaba de las instituciones, creo que todavía, desgraciadamente, está ahí esa crisis. Si encima hay una abdicación y sale mal, pues ciertamente ponemos al país en riesgo en su arquitectura institucional, empezando por la cúpula. Y yo creo que esa reflexión que nunca nos hicimos a la cara, pero que creo que estaba en la cabeza de todos los que participamos en ese proceso, que éramos gente con experiencia política, fue la que nos llevó a ser muy prudentes, muy cautos, meditar mucho las cosas, pensarlo muy bien, decidir los pasos que teníamos que tomar, en fin, por supuesto, todo bajo la dirección de quien al final tomó la decisión y dirigió el proceso que fue el rey Juan Carlos. Una vez embridado la sucesión, llega un rey que efectivamente ha tenido tiempo para prepararse, pero se ha dedicado a ello, lleva tomando notas desde que era pequeño, apuntando cosas en la libreta, de cómo se reina, cómo se ocupa una jefatura de un Estado en un país particularmente complicado como España. Bueno, todos los países seguramente lo son, pero el nuestro tiene sus particularidades. Entonces, arranca y se encuentra el monarca metido de cabeza en un proceso que viene avisando desde hace mucho tiempo. ¿Cree usted que a este proceso le ha pasado lo que decía usted de la burbuja inmobiliaria, que nadie se ha atrevido a pincharlo? Se refiere al proceso de Cataluña, naturalmente. Sí, sí, correcto. Yo en esto me siento relativamente libre de culpa, porque como usted recordará, pues desde el año 2013, que fue la primera vez que lo llevé al Parlamento, aprovechando un debate del Estado de la Nación, le dije al Gobierno y a la Cámara en su conjunto, es decir, al conjunto de los españoles, que se estaba alarmando un proceso en Cataluña que tenía características, digamos, muy específicas y que nos iba a llevar a un problema. Bueno, recuerdo que dediqué 20 minutos del debate aquel, no conseguí ni una mención, ni siquiera en los anuncios por palabras, es más, la gente me miraba como si fuera un bicho exótico de qué habla este señor, pero volví a insistir y lo dije varias veces, se está complicando, se está complicando. Yo iba a Cataluña y notaba que esto, que se estaba fracturando la sociedad catalana, que se estaba fracturando la Cataluña en relación con el resto de España, todo esto lo notaba y además como hice un máster en Cataluña con el estatut, pues creo que es una política que conocía, ¿no? Por tanto, yo avisé, los socialistas avisamos, pero en fin, ahora ya no vale mirar hacia atrás, ¿no? Lo que es verdad es que lo que nadie esperaba, yo tampoco lo confieso, es que esto acabara como, bueno, acabara, se desarrollara como se está desarrollando. Nadie imaginó nunca a un Parlamento votando una ley ilegal, valga la contradicción, esto no lo imaginamos, no imaginamos nunca a un Gobierno actuando ilegalmente, esto no lo pude imaginar a pesar de que creía que teníamos un problema político de fondo y que creo que se podía haber atajado haciendo cosas antes, pero es verdad que ahora estamos como estamos, por eso, repito, no vale echar la vista atrás, yo podría decir, ya lo dije yo, que es una cosa que los señores mayores decimos con mucha frecuencia, pero esto no vale para nada, la realidad es que tampoco yo fui capaz de predecir hasta dónde iban a llegar las cosas, porque nunca pensé que alguien pudiera actuar con tanta irresponsabilidad cuando gobierna, en este caso, Cataluña. ¿El PSC, su partido, o la franquicia de su partido en Cataluña, lo ha hecho todo bien? Si la respuesta es no, ¿qué es lo que no ha hecho bien? No, tampoco, no, no, también hemos, bueno, si empiezo a listar lo que unos y otros hemos hecho mal, estaríamos todo el tiempo mirando hacia atrás y, en fin, pero el PSC ha cometido errores, sin duda, ¿no? Sin duda, por ejemplo, el tema del derecho a decidir. A continuación le digo, es muy difícil, cuando estás en una sociedad en la que el 80% ha comprado, entre comillas, el producto del derecho a decidir, es muy difícil oponerse, es muy difícil ir a Hospitalet, a un bar, a decirle a la señora que no tiene derecho a decidir, es muy complicado convencer a gente que lo que te dice es dejadnos votar porque así quedará claro y nos libraremos de esta pesadilla, esto es muy complicado, ¿no? Por tanto, entiendo lo que hizo, pero creo que ahí se equivocó y, de hecho, con lo cual soy en una posición muy difícil y a mí particularmente en una posición muy difícil que me tuve que oponer rotundamente al derecho a decidir, que creo que es un derecho que no existe en ninguna constitución del mundo. Pero fíjese, está ahí, ¿eh? Hay un partido que es Podemos que lo defiende, está ahí. Es más, yo tengo amigos ahora con los que discuto en mi facultad y te dicen, pero ¿por qué no votar? ¿por qué no votar? Y tienes que explicarles que en una democracia hay reglas y que la primera regla que los demócratas acordamos es que se vota. No se puede votar todo. Se vota aquello que decidimos entre todos que se vota y no se puede votar que unos se vayan sin consultar a los otros. En las encuestas que aparecen periódicamente se preguntan a los españoles, ¿está usted de acuerdo con un referente, un pactado? Y hay gente que te dice que sí, seguramente lo ve con buena fe, pues sí, lo pactamos y lo votan. Oiga, no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que una parte de España se vaya del conjunto sin consultar al conjunto a los otros? Esta es la pregunta. Y si hiciéramos esta pregunta nos daríamos cuenta de la barbaridad que supone establecer el derecho a decidir en un país que es tanto como colocarle a España un gran cartel que diga frágil, frágil para toda la vida, porque el derecho a decidir es aquello que se utiliza hasta que uno se va. Es un instrumento independentista por su propia naturaleza. Todo esto no se ha explicado. Mi partido, el PSC, en su momento cayó. Luego rectificó, y es verdad que ahora está en la posición que está, pero cayó, el PSC cayó. Y repito, le disculpo porque el clima es el que es, pero si hago esta explicación tan larga es porque creo que en conjunto los constitucionalistas no hemos explicado una y otra vez a la gente que esta cosa de que se puede votar todo, no, no, sencillamente se vota lo que hemos acordado entre todos, que se puede votar. A nadie se le ocurre someter una votación sobre si hay que pagar impuestos o no, a que no. Pues a nadie se le ocurre poner en cuestión la fortaleza de un Estado diciendo que una parte se puede ir sin consultar al resto. A nadie. Este es el tema de fondo que no hemos sabido discutir y por ahí empezamos, por ahí empezamos y ahora estamos como estamos. Hace unos días usted fue de los pocos que apoyó, ojo, entendió, que el gobierno de Mariano Rajoy presentara un recurso al constitucional, independientemente de lo que le hubiera dicho el Consejo de Estado, ese Consejo Consultivo, no vinculante, pero sí, hombre, con un peso innegable. Y lo hizo porque, según su interpretación de la realidad, los gobiernos tienen derecho a poner en marcha las políticas concretas en las que creen y que además refuerzan o respaldan o apuntalan el régimen democrático. ¿Esto le ha costado a usted algún tipo de reproche? No de su partido porque su partido también ha apoyado el recurso, o al menos ha estado ahí. ¿Sigue con los días después en esa misma opinión? Sí, sí, completamente sí. Sí. Hay una cosa que me llama la atención, ¿sabe? El Consejo de Estado dijo que no. No es la primera vez que el Consejo de Estado dice que no al gobierno. Yo he estado en el gobierno y hemos llevado leyes y decretos y el Consejo de Estado nos ha dicho que no. Le diría, es el funcionamiento normal del Estado de Derecho. Tú consultas y te pueden decir que hizo que no. Igual que en el Tribunal Constitucional, el gobierno, los gobiernos han perdido, hemos perdido en el Tribunal Constitucional. Por tanto, este es el funcionamiento del Estado de Derecho. Hombre, a veces uno piensa, no le demos ventajas a quien en este momento está jugando un partido endiablado contra el Estado. Con malas artes, además. Porque, ¿sabe usted? Si el Consejo de Estado hubiera dicho que sí al gobierno, desde el mundo independentista radical hubiera salido alguien diciendo son unos paniaguaos, están al servicio del gobierno. Si el TC hubiera dicho amén a lo que dice el gobierno, igual. Claro, ahora ha salido que es que no. Lo del Consejo de Estado inmediatamente es el gobierno el malo. En resumen, siempre tienen discurso para fragilizar al Estado, que es en lo que estamos. Fragilizar al Estado. Y claro, si uno entiende que esto es así, pues tiene que saber exactamente cómo responder. Yo creo que el gobierno tenía, fíjese, el derecho, y le voy a decir más, incluso el deber de recurrir. Igual yo no lo hubiera hecho igual. No, no, exactamente así. Pero esto es muy fácil decirlo desde fuera. Había que recurrir porque el fondo de la cuestión, que es lo que no podemos perder de vista con los volatines que hace el señor Puigdemont, que a todo el mundo nos confunde, le miramos como si fuera Pinito del Oro, pero el fondo de la cuestión es que está en Bruselas, que está huido de la justicia. Este es el fondo de la cuestión. Está huido. Y quien está huido de la justicia no puede ni siquiera pretender ser presidente de una comunidad, en este caso de Cataluña, porque no puede gobernar desde Bruselas, pero sobre todo porque está huido de la justicia, porque tiene que dar cuenta de lo que ha hecho delante del juez. Esta es la primera norma de la democracia, como le decía antes, la ley. Antes hablaba de las votaciones, están en una ley, lo que se vota y lo que no. La ley, cumplimiento de la ley, paréntesis, echo mucho de menos que la izquierda, no haga más hincapié en este asunto, porque la ley es justo lo único que tienen los que no tienen nada para defender sus derechos. Por tanto, esto de defender la ley no es una cuestión de derecho administrativo, es una cuestión profunda, muy profunda, desde luego para mí lo es completamente, la ley. Y este señor ha incumplido la ley y por tanto no puede ser presidente. Y esto es lo que había que dirimir. Y el gobierno lo hizo, se dio cuenta además que la alternativa de no hacerlo es que el parlamento le votara y entonces tendríamos que recurrir una votación que es mucho peor y lo hizo, lo hizo como supo. Insisto, esto no quiere decir que yo lo hubiera hecho igual, pero hombre, puestos en estos momentos creo que es mejor que digamos las cosas así, que nos, digamos, alineemos con el bando que tenemos que alinearnos. Esta cosa de ahora todos, otro paréntesis, perdona Carlos, pero es que ahora todos nos hemos convertido en rábulas, estamos todos todo el día hablando del derecho y después del auto del Tribunal Constitucional han aparecido cientos de comentaristas sobre los derechos de uno y de otro y por supuesto está bien que se hagan, pero no olvidemos el principio. El principio es que había un señor que quería ser investido, ya no telemáticamente, telepáticamente. Y esto es lo que no se puede tolerar porque es una burla a la democracia. Esto se lo contó a Marta Pascal en aquella reunión que por casualidad se produjo... En la reunión esa famosa que... Sí. En esa reunión secreta, en esa reunión secreta, en un bar... ¿Qué pasó? En un bar donde entraba y salía gente, por cierto, alguna gente a la que yo le presenté a Marta Pascal, ¿sabes? Se lo presenté, aquí está, en el bar en el que yo estaba con un periodista que es con quien yo había quedado, un periodista catalán, delante del cual nos decidimos a hablar todo lo que teníamos que hablar. Pero qué disparate, Dios mío. Nos vimos, hablamos, ella me contó lo que dice y yo le conté lo que escribo. Y ya está, punto. Eso sí, fue un sitio amable, estábamos cuatro, pero ya le digo, faltaba el Orfeón Donostiarra para haberla convertido en una reunión secreta. Es curioso, pero en fin, esto fue lo que... ¿Es que cómo se le atribuye a usted tanta perversidad? Sí, claro, sí, sí, uno lleva su leyenda y tal, pero ¿qué le voy a hacer si no puedo hacer otra cosa que explicar cómo fueron las cosas? Ahora se dice que, sabe que yo sostengo la tesis de que los independentistas no quieren a Puigdemont, o en un sector. No le quieren. Sí, pero no se atreven a decir eso. Exactamente, y que quieren que el Estado lo quite. Incluso he dicho que pague el coste, entre comillas, lo que significa el coste. El coste es esto que estamos viendo estos días, estamos pagando un coste que duda cabe, entre otras cosas, porque hay gente que defiende al Estado, pero que parece que le gusta más criticarlo, pero bueno, esto es paréntesis. Claro, esto, alguien dice, te lo dijo Marta Pascal, pero hombre, por favor, si esto está en los periódicos, si no hay más que oírles. Si alguien de Esquerra le dijo a Puigdemont que no se puede gobernar desde Bruselas, y Puigdemont le respondió que donde no se puede gobernar es desde la cárcel, se estaban mandando mensajes yunqueras a Puigdemont, es evidente que están, es evidente que hay gente que no quiere a Puigdemont, ¿sabe por qué? Porque saben que no es posible y porque saben que no es más que prolongar una situación que al final a quien perjudica de verdad es a los ciudadanos de Cataluña que no tienen gobierno. Y le digo más, desde Bruselas no se puede gobernar, desde la cárcel tampoco, desde Madrid sí, que esto es otra cosa que los catalanes, que quieren su autonomía, que quieren su gobierno, también se dan cuenta, es que existe el 155. En resumen, que no le quieren un sector muy importante, es leer el periódico, no me lo tiene que decir nadie, y que quieren que el coste lo pague el Estado, es evidente que quieren que lo pague el Estado, y le digo más, habrá que pagarlo, ojo, entiéndame ese coste, esto que estamos viviendo, que es verdad, que lo es, porque es cierto que hay recursos y jueces, y no siempre la política ante los tribunales es lo más fácil de explicar, esto lo tenemos que hacer, el Estado ha decidido estar en Cataluña porque se incumplió la ley, y le digo, no se va a retirar, esto lo tienen que tener claro los independentistas, no se va a ir, por tanto, que se olviden del unilateralismo, que se olviden, que se olviden de todo esto, ahora es verdad, que nos lo van a hacer difícil, o se lo van a hacer difícil al Estado, a mí, en este caso, yo no soy protagonista político. Estos diletantes que le acompañan en esa mesa, lleva levantando el dedo, como los niños cuando quieren ir a orinar en clase, bueno, ustedes habrán encontrado muchos en la clase. Bueno, ahora ya los míos ya no son niños, retienen los esfínteres bastante bien. Y todos quieren, y en cinco minutos, pues este hombre tiene prisa, vamos a preguntar, responder, Gorgue. Claro, es que tenemos interés, porque no todos los días se encuentra uno frente al mítico Rubacaba. Don Alfredo, buenos días, yo quería preguntarle, a usted se le atribuyen, es verdad, muchas cosas, pero hay una frase, había libros para decir esto. Hay una frase que usted me da si es cierta, cuando usted dijo, el que echa un pulso al Estado lo pierde. Es posible que sea mío así. Es posible que sea así. Le digo, también con 30 segundos, esto empezó el 5 y 6 de septiembre, se fue de madre, el Estado tuvo que entrar, no es lo mejor para la democracia. Pero yo quería preguntarle, los ciudadanos igual no tienen la impresión, a día de hoy, no sé cómo acabará la historia, de que el Estado esté ganando ese pulso, todavía. Hay algunos poderes del Estado que sí parecen haber contenido el golpe, y me refiero sobre todo al Poder Judicial, pero usted, que cuando estaba en el Poder Ejecutivo, no le tembló la mano en algunos momentos, en algunos episodios, para hacer ese poder que se materializara de forma contundente, no sé si usted cree que desde el Poder Ejecutivo se está haciendo todo lo posible para doblar la mano del golpismo catalán. Seguro que se me ocurrirían cosas, pero creo que no es el momento, en una circunstancia tan tensa como la que tenemos ahora, más bien hecho en falta que los partidos constitucionalistas no tengan un proyecto compartido para ofrecer a Cataluña, entre otras cosas, porque lo que creo es que hay que ofrecer algo para ganar al independentismo. Esto es lo que he defendido, como usted sabe, en muchas tribunas. Seguro que se pueden hacer las cosas mejor. Pero yo le digo, desde el 5 o 6 de septiembre, en que el Estado tiene que entrar, ya digo, no es lo mejor para la democracia recordarle a los gobiernos que hay que cumplir la ley a través del Código Penal, no es lo mejor, pero la culpa la tiene quien incumplió la ley, no quien la hace valer. Sabemos que el unilateralismo ha muerto, que ya no va a haber unilateralismo. Sabemos que la ley en Cataluña hay que cumplirla. Verá cómo buscan hoy una salida para cumplirla. La otra cosa es que busquen una salida de rábulas, repito, que nos encontremos otra vez con una salida de que sí, pero que no, que será lo que va a pasar. Pero no va a incumplir la ley la gente, no la va a incumplir. Tercero, el Estado ha actuado y no se va a ir. Cuarto, Cataluña, hay dos mitades que piensan distinto y no podemos dejar que sigan hablando en nombre de Cataluña. Todo esto ha pasado. Y quinto, habrá gobierno independentista porque tiene la mayoría y yo creo que no va a haber elecciones, pero no será el señor Puigdemont, no va a ser presidente de la Generalitat. Todo esto lo sabemos y conviene recordarlo justamente para dar un poco de perspectiva a esto que usted me pregunta. Yo no sé si vamos ganando, perdiendo, porque no me gusta esta terminología deportiva, ¿no? Pero es verdad que las cosas que se han hecho, que se han tenido que hacer, han dado resultado y repito, el señor Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat. Eso ya se lo digo, no lo va a ser. Chencho, diez segundos que te temo como un álvaro verde. Yo quería felicitar a Rubalcaba porque los días pesadosos que está viviendo sigue teniendo una claridad enorme de ideas y digo, los días pesadosos por el Real Madrid. Entonces mi pregunta va referida a este tema. ¿Tiene el Real Madrid solución a corto plazo? Pues me temo que a corto plazo nos pasa lo mismo que en el tema catalán, que no tiene solución. Vamos a vivir en una época de turbulencias todavía y de sufrimiento. Con la edad mejoras, Alfredo. En algunas cosas, no en todas. Ya te mandaré mis radiografías. Te juro que la da mejoras. ¿Y Carmelo? El Partido Socialista, señor Rubalcaba. Usted estuvo entre las fuerzas adversas a la elección de Pedro Sánchez como secretario general. Ahora usted, ¿cómo le ve? ¿Cree que tiene posibilidades de ganar la Moncloa? Si tuviera esa posibilidad, ¿con quién cree que tendría que pactar? ¿Con el PP? ¿Con Ciudadanos? ¿Con Podemos? Yo hace tiempo, hace casi cuatro años, va a ser cuatro años que dejé la Secretaría General y cambié la política orgánica por la química orgánica. De orgánico sé lo de los carbonos que decía Carlos al principio. Y por tanto, trato de ser muy prudente con lo que pasa en mi partido. Yo he estado allí, sé lo difícil que es estar en Ferraz y yo creo que el PSOE está intentando construir un proyecto político para ganar las elecciones. Y están haciendo cosas y ahora están discutiendo, tratando de salir de este monotema que es como el hámster que da vueltas siempre en la jaula. Esa era del monotema y de hablar de pensiones y porque es verdad que la gente tiene muchos problemas y yo creo que eso es un acierto estratégico. ¿Pero le ve posibilidades a la posibilidad? Sí, yo creo que sí porque todo, está todo. Es que la política española tiene una cosa y es que todo cambia a toda velocidad. Hace dos años Podemos estaba en el... Como está ahora Ciudadanos, por cierto. Eran el partido de moda y todo el mundo creía que por ahí iban a ir las cosas y se hablaba del sorpaso y fíjese lo que ha pasado. Ahora da la impresión de que todo el mundo le está enterrando antes de tiempo, por cierto, creo yo. Ni era tan rápido ni es tan lento, pero todo va muy deprisa. ¿Y con quién prefiere que pactara él? Eso ya no me corresponde decirlo. Gracias. Gracias, Esther. Querido Alfredo, te agradezco mucho este rato. Muchísimo yo también, Carlos. Es un nombre de palabra. Dice que vendrías. Sí, ha sido un placer. He tardado, pero es por la clase que la tengo a las ocho y media. Claro, sí. Si no, me tendrías aquí de contertulio todo el día. Ojalá, yo tenga la oferta. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta luego.